No me engañan, se lastiman de los sentimientos y estos castigos No he visto lo que yo trajudo con otro hombre Y volver este problema como a ti te da la gana Yo eres la ley, me llaman y es ver si diario Yo eres la ley, yo siento tu piel esclavo Oiga señora ley, pide señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, pide señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere, yo si no te quiero nadie Oiga señora ley, pide señora ley Y el que no sabe que yo nunca le hice daño Oiga señora ley, pide señora ley Una hai appendía señora ley Y la llaman y es la ley Cuando se enganza y queda no viera tu fin NO RE AJAPA AL monpering En este margen no se acuerdan de ti Oiga señora ley No me engañan, se enganza y lloran Oiga señora ley ¡Hey! No te quiero nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La clave y el rongo La nave y el moncón La nave y el moncón ¡Aplausos! Aquí todo el mundo canta Él canta, él canta, él canta, él canta Este a veces Y este a veces Somos siete y hay cinco que cantan El combo completo Pásate De patita, patita De patita El perro con la gatita Ahora vamos a cantar Luna Lula Esta es la casa de ella Otra, dos, uno ¿Qué es Lula? ¿Qué es Lula? Hoy la otra Lula Patita De los verdes callejeros Mua De los verdes callejeros Mua ¿Qué es Lula? ¿Qué es Lula? Tiene mal a los hombres Mua ¿Qué es Lula? Pero muy viejo Y se pasa a quede el espejo Mirándote la sarnuga Se dice que tiene pulgas Pero es solo complejo Dice que a los demás perros Y ellos te gustos de rica Que están solos y sin mal en tu cañita Que están solos y sin mal en tu cañita ¡Pero bonita! De patina, de perro con la gatita De patina, de perro con la gatita Que aquí en la gila de la 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 de ¡Miradita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vos vas a seguir cantando Si, el gran calmona ahora Calmona, calmona Calmona, dime igual ¿Pero qué sentencia? Digo, ¿qué sentencia? Eso viene por ahí No Sigue ahí Tengo la voz chévere 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 Y cariño yo te di, tú me querés de ternura, y ternura yo te di, tú me querés de caricia, y caricia yo te di, Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres, para olvidar esta pena, Y cariño yo te di, tú me querés de ternura, y ternura yo te di, tú me querés de ternura yo te di, tú me querés de ternura yo te di, Para ganar esta pena, ay dime que quieres de mi, a mi me quieres de ternura yo te di, tú me querés de ternura yo te di, Otra vez Ay, vamos a ver 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 Ay, vamos Ay, vamos a ver Ay, vamos a ver Ay, vamos a ver